¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Muy muy importante y que está muy muy claro Y encima es muy interesante lo que dijeron en su día en las noticias acerca de este maravilloso videojuego Como veis siempre me va a acompañar en esta sección mi maravillosa taza de café con su cafelito Y esta vez le voy a echar... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son como una especie de nubes que se echan aquí en este bonito cafelito ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Colores cookies en el café! No sé qué efecto tendrá esto sobre mí Pero yo creo que todo está muy bueno ¡Está muy rico! Bueno señores, ya estoy preparado para repasar junto a vosotros las noticias que se dijeron sobre el The Order Son, en total, creo que son 90 noticias Pero tranquilo, las voy a leer muy rápido y solo me detendré en las que, en fin Tengamos que reírnos directamente de ellas ¡Vamos ya a comenzar! Muy bien señores, al parecer todo comienza el 24 de abril de 2013 En donde ya empiezan los rumores Sony registra la marca The Order 1886 para videojuegos ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué misterio! Segunda noticia, 17 de mayo Sony registra dominios para una secuela de The Last of Us Y para un misterioso The Order Y ya, en la tercera noticia Que es en donde se produce el E3 del 2013 11 de junio The Order 1886 Es una nueva IP Que se lanzará para Playstation 4 Bien, aquí ya hay dos cosas graves ¡Dos! O sea, en primer lugar Estamos hablando del E3 del 2013 Ya será como estandarizado y normalizado Que durante el año siguiente no salga el videojuego Pero eso está mal Porque sabemos que el The Order apareció en febrero del 2015 Y no apareció en el 2014 Por lo tanto, ya mal haberse presentado en el E3 del 2013 Pero no solo eso Sino que en el video trailer de presentación Que lo voy a poner en la descripción Para que todos vosotros lo veáis Se da a entender que a este videojuego Por lo menos se va a jugar o multijugador O online o lo que sea Porque hay cuatro tíos pegando tiros a criaturas Se da por hecho Que va a poder controlar a varios personajes Pero bueno El tiempo, pues en fin Ya se nos hace olvidar todas estas cosas Tras la presentación llega el aluvión de noticias Surgen los primeros detalles de The Order 1886 Es una aventura de acción con mecánica shooter Siguiente noticia Los creadores de The Order 1886 Muy críticos con el estado actual de la segunda mano Ahí ya están dando una pista total De cómo va a ser el videojuego O sea, los creadores muy críticos con la segunda mano Y atención a lo que decían No puedes hacer de tu medio de vida El aprovecharte de todo el mundo Sí, señores Sí Ya sabían sus mismos creadores Que esto era carne de carrito de la segunda mano En la quinta noticia de este videojuego Data del 23 de julio de 2013 Ya ahí te están dando pistas de lo que va a ser el The Order Maravilloso The Order 1886 se confirma como una franquicia Que podría incluso tocar otros medios Como nuestros testículos, ¿no? Surgen nuevos detalles sobre la ambientación de The Order Siguiente noticia The Order 1886 estuvo pensado para ambientarse en Jerusalén Durante las cruzadas The Order para PlayStation 4 presenta sus primeras imágenes in-game Y ya la siguiente noticia Que data del 6 de noviembre de 2013 Los creadores de The Order sostienen Que PlayStation 4 es más potente Que la mayoría de ordenadores O sea O sea, aquí hay que hacer un alto Aquí hay que hacer un alto ¿Por qué dirían esa pedazo de mierda a sus creadores? O sea Ellos mismos se creían lo que decían Evidentemente no Tanto poder tiene el dinero Que nos hace decir barbaridades Y unas chorradas tan sumamente grandes Ay, el dinero, el dinero Que nadie os compre Que nadie os compre A no ser que sea hiputa Atención a esta tanda de noticias Que no tiene desperdicio alguno The Order concreta nuevos detalles Sobre la gestión de armas del juego ¿De acuerdo? Siguiente noticia Nielsen publica la lista de los juegos más deseados De la nueva generación de consolas ¿Y sabéis cuál encabeza la lista de PlayStation 4? The Order 1886 O sea Que ahora me hace gracia la gente que dice Ah, bueno, The Order Pero el Bloodborne Y todos los juegos que han aparecido para PlayStation 4 Qué mala caer la memoria Era el videojuego más esperado de PlayStation 4 Pero bueno, no importa Final Fantasy XV, Mad Max o The Order No estarán presentes en los... Blablabla 2013 The Order coquetea con lanzarse en otoño de 2014 La fidelidad visual de The Order Supera lo visto en el trailer Y atención señores Bingo o línea o lo que sea The Order 1886 No nos aburrirá con interminables secciones de acción Bravo No nos van a aburrir con interminables secciones de acción No Nos aburrirán con interminables secciones cinemáticas O sea Es que es tan fácil Y dice Nos hemos mirado a nosotros mismos Para saber por qué nos gustan los juegos de acción En tercera persona Eso lo dicen para justificar Que este videojuego va a ser poco menos que una película interactiva Ya avisaban el 11 de diciembre de 2013 Que el videojuego iba a ser esa patética basura Ya lo estaban avisando No vamos a aburrir con secciones interminables de acción Oí que malos son los de la segunda mano ¡Ladrones! Ya te están dando pistas Es como cuando tu novia te manda indirectas de que hueles mal Empieza a decir Aquí huele a tigre Y no estamos en la jungla Pues exactamente igual Tanda de noticias chorra Sony se siente muy comprometida con las nuevas propiedades intelectuales Sony se reserva grandes sorpresas para Playstation 4 en 2014 Para The Order The Order 1886 descarta incluir modalidades multijugador Ahí es donde lo descarta El 6 de febrero de 2014 Bravo ¿No lo sabíais desde el principio? Gran hojilla Bueno, Radiant Dawn recluta a fabricantes reales para diseñar las armas de The Order ¡Oh, Dios mío! ¡Qué calidad! O sea, han llamado, han hablado con fabricantes de armas ¿Qué armas más molona van a salir en ese videojuego? Porque han hablado con los fabricantes de armas Bravo Seguimos The Order estrenará nuevo tráiler mañana El 17 de febrero de 2014 The Order 1886 pone en marcha su Facebook oficial ¡Oh, Dios mío! Radiant Dawn explica el sorprendente apartado gráfico de The Order Estos no saben que una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Dicen Hay muchos elementos que crean esa sensación en la estética Para parecer Que ves una pintura al óleo Y cuando yo me cago en el váter también sale otra pintura Marrón Atención a la siguiente estándar de noticias Según Radiant Dawn, The Order aparte de en PC Solo es posible en PlayStation 4 The Order está cerca de maximizar la potencia de PlayStation 4 Ya lo estáis viendo, ¿no? Se están enfocando en lo gráfico Sony Japón anticipa novedades sobre The Order el 13 de marzo Y The Order vuelve a mostrarse en un espectacular vídeo in-game Ya te están diciendo que todo va a ser gráfico Pero es maravilloso poder repasar la hemeroteca de noticias de mierda De la prensa de este país, ¿verdad? Voy a dejarlo todas las semanas muy retrataditos Estas dos noticias me gustan The Order 1876 podría haberse retrasado a febrero de 2015 Siguiente noticia El retraso de The Order 1800 es una buena noticia para el videojuego Una buena noticia para el videojuego Ah, y ya se confirma el retraso El podría ya se sustituye, ¿de acuerdo? Por supuesto, entendemos que haya gente tomándolo como una mala noticia Esto ocurrió en mayo de 2014 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué hicisteis? Porque retrasadteis el juego ¿Qué hicisteis mientras tanto? Porque ya sabemos todos lo que es The Order Lo retrasadteis en mayo del 2014 ¿Qué hicisteis? ¿Qué hicisteis? O sea, ¿por qué lo retrasasteis? No hay que retrasarlo Se hicisteis una puñetera película Si no había jugabilidad De verdad, ¿qué hicisteis? Siguiente noticia muy esclarecedora Un antiguo desarrollador de Sony Defiende a The Order de las críticas Comienzan las críticas en mayo de 2014 Y dice el tío ¡Joder! ¡Luce absolutamente impresionante! Luce absolutamente impresionante Está hablando otra vez de los gráficos, ¿verdad? Sí Pero la siguiente noticia no tiene desperdicio Los creadores de The Order Explican el motivo De los 30 frames por segundo ¿Cuál será el motivo? Pues simplemente que la videoconsola No puede mover más frames Pero ellos lo que dicen es Estamos tratando de obtener Un look muy de película Y el cine corre A 24 frames por segundo En realidad Sobran 6 frames ¡No os quejéis, eh! Me gusta cuando tratan Esta chusma A la gente como imbécil Y lo mejor de todo Es que esos imbéciles se lo tragan ¡Ay! ¡Qué vida más maravillosa! Ponen negativo ¡Que me la suda! Prueba tanda de noticia Ready at Dawn Creador este The Order Cambia su imagen corporativa ¡Vaya mierda de noticia! Los responsables de The Order Fichan a dos antiguos integrantes De Sony Santa Mónica ¡Vaya mierda de noticia! The Order Ready at Dawn Reconoce que Les gusta ser una exclusiva De PlayStation 4 ¿Es una noticia? ¿Es una noticia? The Order se pondrá a la venta El 20 de febrero de 2015 Ya por fin se sabe la fecha En junio de 2014 Y la siguiente noticia Una vez más Nos dan pistas Ready at Dawn Habla del apartado técnico De The Order 1886 O sea No hablan de otra cosa Es que no hablan de otra cosa Solo hablan de los gráficos Solo hablaban de los gráficos Claro Cuando tú ves la noticia por individual No te das cuenta Pero cuando ya ves el glosario de noticias que hay Es que solo hablan de los... The Order 1886 Tiene un gran potencial Para una secuela Y muchos DLC Aquí yo ya me voy a tener que tomar Mi algodoncito Mmm Muchas secuelas va a haber Y muchos DLC De The Order De ese pequeño Grandísimo fracaso No va a haber una mierda Otra noticia para celebrarla The Order promete Cuidado Ofrecer No lo prometen sus creadores Lo promete The Order Es que ya la estupidez De la prensa Al poner esta noticia The Order promete Ofrecer un salto En la experiencia Third person shooter Un salto Un salto al borde Del puto precipicio Se muestran las ediciones especiales De The Order Oh Dios mío Otra noticia Ha sido un E3 Alucinante Para los creadores De The Order Menos mal Que no lo ha dicho el propio The Order Como antes Que ya hablaba incluso el juego Luego tenemos Ready Up Down Atención señores Hemos cantado Línea Defiende Los Quick Time Events De The Order 1886 Estamos hablando De junio De 2014 Defiende Los Quick Time Events A vuestra salud Siguiente noticia The Order Solo tiene una conclusión posible Si El carrito de la segunda mano Va por ustedes Siguiente tanda de noticias Uno de los artistas De Naughty Dog También defiende Los 30 frames Para lograr Un look Más cinematográfico Ay Granujilla Ya se veía ahí Desde un Charter 4 Ay Que me ha pillado Estamos hablando Del 2 de julio De 2014 Con que defendéis También a Ready Up Down Y al The Order Ay Que en realidad Estabais defendiendo A vosotros mismos Que no se os ve El plumero ni nada Ready Up Down También se muestra Orgullosa De haber abordado Con The Order Un género Tan ajeno a ellos Siguiente noticia Sony quiere que Todos los equipos Sean capaces De sacar El máximo potencial A la consola Playstation 4 Otra vez Estaban hablando De los gráficos Bien Enhorabuena Un Charter 4 Y The Order Son la punta De iceberg De Playstation 4 Un Charter Y The Order Bien Y luego tenemos Esta noticia Me encanta Los licántropos De The Order No son hombres Lobos Tradicionales Y atención A la explicación De cómo son Atención Son criaturas Mitad hombre Y mitad lobo Muy inteligentes Esos Diferente a todo Lo visto anteriormente Son mitad Lobos Pero muy inteligentes Cuidado Cuidado Que nos lo hemos Trabajado Son mitad Hombre lobo Pero inteligentes De cojones The Order No se retrasará A menos que haya Un apocalipsis Zombie Vaya mierda De noticia Pero de toda manera Más vale que lo hubiese Habido The Order Presenta Los contenidos Especiales De su edición Para coleccioneta O acordáis De su edición Para coleccioneta Del vaso Del vaso Mágico Londinense Licántropo Si era un vaso De mierda En fin Pero bueno Proseguimos The Order Mostrará contenidos Increíbles En el evento PlayStation Experience PlayStation Experience PlayStation Experience En donde también vimos Oh Dios mío La PlayStation VR Que gran feria Alex de la Iglesia Será el director De doblaje De la versión española De The Order Oh Dios mío Que calidad La música de The Order A caballo Entre lo histórico Y lo anacrónico En fin No más Sky Y The Order Confirmados en The Game Awards The Order 1866 Celebra la Navidad Con un nuevo trailer Ready at Dawn Vuelve a pensar En nuevas entregas Del mundo De The Order Y aquí ya estamos hablando Del 2015 Esto ya es el 13 de Enero La calma que precede La tempestad La vemos en estas noticias The Order Ya está terminado Y listo para llegar A las tiendas En enero de 2015 Y se sacó en febrero Qué clase de mierda De noticia esta Pero bueno Proseguimos Así suena en español The Order Oh La descarga digital De The Order Ocupará algo menos De 30 gigas Ocupará algo menos De 30 gigas Como si fuese poco Pero Pero Cuando llega la tempestad Es Con esta noticia Con esta noticia La campaña de The Order No estará muy lejos De la duración habitual Del género Los creadores del juego Matizan además Que aún no están usando El 100% De Playstation 4 La siguiente tanda de noticia Que se ha cometido Desde tiempos Inmemoriales Pero bueno The The Up Dawn Ha concebido The Order Como una saga completa Solo Por motivos creativos Sí Porque jamás La vais a terminar Jamás Y dicen La única forma De evitar Posibles secuelas Futuras Inferiores A la original Es preparar Una gran base Sobre la que construir Después de la obra Con esta base De mierda Yo aseguro Que no va a haber secuelas Jamás Seguimos con la semana terrorífica The Order Completado por un usuario En 5 horas En fácil Sin morir Y sin examinar Los escenarios Ya sabéis Lo que se armó Por aquel entonces Que la gente Se lo estaba terminando En muy Muy poquito tiempo Y ya se estaban Descubriendo los datos De lo que iban a durar Las cinemáticas Que eran Increíblemente Largas Seguimos con la noticia Ready Up Dawn Responde A la polémica Sobre la duración De The Order Todavía no se había puesto A la venta The Order La gente busca Cualquier motivo Para atacarnos Señoras La gente busca Cualquier motivo Para atacarles De verdad Vosotros A día de hoy Pensáis eso Le echan jeta Siguiente noticia Ya se puede comenzar A descargar The Order Un día antes De su puente a la venta Y luego pone The Order 1886 No podemos darle A todo el mundo Lo que quiere Eso lo dicen Un día antes De que el juego Se ponga a la venta Y ya están diciendo Que no pueden darle A todo el mundo Lo que quiere Pero es que tienen Mucha cara Pero es que tienen Mucha carita Mucha carita Declaraciones de un día Declaraciones de un día Antes de que el juego Se ponga a la venta Creo que habrá Algunos Que tendrán Una reacción Fantástica Cuando jueguen A The Order Y otros Lo odiarán Profundamente ¿Cómo podéis tener La jeta De decir eso Un día Antes de su puente A la venta? ¿Por qué? Porque la gente Ya no va a poder Cancelar su pedido Quizás Se pone a la venta El juego Y tres días después Salta la noticia En Ready at Dawn Piensan Que The Order Se merece Una valoración De un 8 ¿Por qué lo dicen? Porque la prensa Les ha otorgado En Metacritic Una media De un 6 Y medio Los primeros días Intentan vender El juego Como sea Con datos The Order 1886 Manda En la lista De ventas Británica El 23 de febrero De 2015 The Order Ya ha vendido Más de 20.000 Copias En España Sí, sí Hablaron bien Con la prensa Para ver si el motor A ver si la bola de nieve Iba creciendo Pero no Ni con la prensa Ni con esa chorrinoticia Nadie se iba a comprar Esa mierda Cuatro días Más tarde De su puesta A la venta Cuatro días El 24 de febrero De 2015 Los tíos Sinvergüenzas Dicen Lo siguiente Rumores Apuntan A una secuela De The Order Con más atención A la faceta Jugable ¿Cómo se puede tener Tanta cara? Cuatro días Más tarde Rumores Dicen Que en la siguiente entrega Se podrá jugar más Y se llevaban hablando Del juego Dos años antes De ponerse a la venta Madre mía Tras estas noticias Hay un silencio Sepulcral Con The Order Y con Va a suceder Muy a menudo Que cuando estos juegos Se lanzan Se ponen a la venta Silencio Ya no hay más noticias Apenas Y las noticias Que hay De verdad Que son patéticas Sony nos muestra Cómo sería Madrid En el universo De The Order Sale a la luz Materiales inéditos De cómo lucía The Order En 2012 Que interesante The Order 1886 Estamos hablando de mayo Tan solo tres meses después Es la oferta De la semana De Playstation Store Tan solo tres meses después Paul Sam Ex de Blizzard Se convierte en el nuevo CEO De Ready at Dawn O sea que al anterior Lo largaron Lo despidieron Bravo Ready at Dawn Quiso que The Order Fuera una licencia De su propiedad Quizás Porque Sony Ya no os va a dejar Que lancéis una secuela Jamás The Order Ha tenido unas buenas ventas Según sus creadores Y también seguro Que su abuelita Y seguro que su abuelita Piensan que sus creadores Son muy guapetones Ready at Dawn Muestra una demo técnica De The Order Funcionando en PC A 60 frames por segundo Oh Que notición En PC A 60 frames Podréis jugar A vuestro juego favorito No se dan cuenta De que ahí están diciendo Que el PC Está muy por encima Y de que las imágenes Que van a ver Son muy espectaculares Comparadas con las de Play 4 No, no se lo paran a pensar Y las dos últimas noticias Por parte de la prensa Sobre The Order Ready at Dawn Reitera Que trabaja en más De un proyecto Ya son como mendigos ¿No? Ahí con la botella Ahí de vino Por la calle Estamos trabajando En muchas más cosas Tras The Order Sí señores Así de patético suena Eso en noviembre De 2015 Y atención señores A la última noticia De este Aquelarre De noticias De mierda Por parte de la prensa Atención A la última noticia De toda Lo triste Que ha sido El camino De The Order Ready at Dawn Creadores De The Order Dicen Debemos hacer Un mejor juego La próxima vez Y lo haremos O sea Que después de todo El jaleo Confiesan Que el juego Era Una mierda ¿Os ha gustado La historia? Pues colorín colorado Este cuento Se ha acabado Señores Por vosotros Se estrena Esta nueva sección En la que En fin Repaso Lo que han sido Las noticias De estos videojuegos Lo que ha dicho La prensa La manera de dar Bombo A mierda Infecta Y que ya se veía De lejos Y los de la prensa Prueban los juegos Y sabían Lo que era The Order Y mirad Y mirad Mirad El trabajazo Que hacen por nosotros Por el bien del usuario Para decirnos Que ese juego Era una mierda No 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 lo advirtieron Lo quisieron vender Como fuese En fin Así es como comienza Esta nueva sección Señores Que lo paséis Muy bien Con los videojuegos Y yo Me lo voy a pasar Muy bien Repasando las noticias De lo que dijeron De esos fracasos Tremebundos De algunos videojuegos La semana que viene Les tocará Otros señores Que lo paséis Muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego Les va a pasar Les va a pasar Que lo paséis Gracias.